Muy buenas a todos, yo soy Chincar y estamos en un vídeo más de The Age of Empires 3, en el acto 2 de la campaña principal de sangre y... Ya lo oí a cero, creo que era. Siempre me equivoco. Y estamos yendo a los grandes lagos buscando a Warwick, que es del círculo óseos y ha capturado a Stuart. Guardias óseos, no puedo creerlo. Y aquí tenemos la infantería de... Busca el círculo en tu familia. El círculo. No son más que locos persiguiendo una antigua leyenda. Creen que mi abuelo Morgan sabía dónde estaba la fuente de la juventud. ¿Y lo sabía? Solo es una leyenda. Vamos, mi tío debe de estar por ahí en alguna parte. Vamos a buscar a Stuart. Grandes lagos. La madera de estos árboles no sirve para construir barcos. Tendremos que confiar en la manita. Vale, no podemos hacer nada de puertos. Los buques de guerra navegarán pronto en esos grandes lagos. Entre tanto, debemos establecer una base aquí y construir cañones. Vale. Este es el episodio que decía que había tres estrellas. Está súper bien. Aquí hay 150 monedas gratis. Sin... El tesoro sin ningún tipo de guardián. Así que está bien. Vale. Tenemos que construir una fundición de artillería y llegar a la edad de las fortalezas, por lo que veo. Nos falta bastante oro también. Primero conseguir un suministro de comida importante. Voy a empezar a hacer también mercado. Y lo típico. Mercadito. Y enviaré a cuatro o así a loro de momento. Para que empecemos a mejorar el tema de economía también. Nos pueden atacar desde el principio. Así que tenéis que tener mucho cuidado. Voy a mejorar las tres cosas principales al inicio. Tenemos varios ciervos. Tenemos que tener mucho cuidado. Como podéis haber visto, tienen ya destacamentos fortificados. Así que cuidado, cuidado. Aquí lo más importante es sacar muchos colonos. Tantos, tantos como podamos. Y empezaré a construir también un cuartel. Y construir alguna que otra casita. Vale, a ver. Con el cuartel sacaré algún mosquetero que otro. Pero de momento aldeanos a tope. Estoy priorizando antes la mina de plata de aquí arriba. Para que, como de momento no nos atacan. Pues podemos picar la mina de plata más bien aquí arriba. Y después ya ir a una zona más protegida. Como es aquí en el sur. Tenemos que tener cuidado igualmente. Porque nos pueden entrar por aquí. Aquí recuerdo que hay otro destacamento, creo. Tener cuarteles y cosas. Así que tenemos que tener cuidado, cuidado. Vale, a ver. Ah, nos falta comida. Intentaré evitar que se vayan muy lejos. Para que lo tengamos en este lado. No aquí arriba. Y aquí tenemos más, por lo que veo. Voy a enviar a los de la madera. A construir una iglesia. Y a por ciervos. También, perfecto. Vale, vale, vale. Estamos a punto de enviar ya seis mosqueteros. Quiero enviar primero mosqueteros. Kanyen que va súper bien para controlar las zonas. Así que voy a utilizarlo para que se ponga por ahí. Tenemos unos cuantos ciervos más por aquí, por lo que veo. ¿Estos están independientes o qué? Por lo que veo, sí. Vale. A ver, ¿qué más? ¿Qué más nos falta? Comidita. Cuando lleguemos a mil doscientos... A mil, perdón. Ya podremos cambiar todos los de... El oro. Bueno, hasta ciento veinticinco extra para sacar cinco mosqueteros más. Puede ser interesante. Y así tenemos ya un pequeño ejército para ir tirando. Voy a enviarlos a por los ciervos y después ya iremos a por el molino. No nos la queremos jugar mucho. Sobre todo porque tienen un montón de tropas. Ellos, en comparación a nosotros. Voy a sacar ya los cinco mosqueteros. Voy a enviar también la luz de gas y guardia urbana. Que va genial. Para mí es una de las mejores que más me gusta. Tampoco cuesta mucho. Eso es verdad. Pero que puedas anticiparte antes. Porque veas más. Es súper bueno. Esto es que voy a venir al sur. Aquí mismo, mira. Y mismo que hay ciervos. Y que tenemos ahora los soldados para proteger. Está bien. Vale. Voy a enviar a los úsares. Bueno, los úsares. Los hulanos, mejor dicho. No nos han atacado todavía. Así que voy a aprovechar toda esta caza. Vale, vale, vale. Edad 3. Aquí sí que nos interesa los arcones y la nave. Porque no podemos construir naves como tal nosotros. Así que una nave extra siempre viene bien. Voy a enviar al oro otra vez ahora. Y esto es cuando acaben con el ciervo. Que empiecen ya a por el molino. Queremos hacer las mejoras de molino y demás también. Y es ir poco a poco de momento. Necesitamos algo de maderita para el tema de la fundición. Que es uno de los requisitos para que nos empiece a enviar copas y demás. ¿Quiereis utilizar las habilidades de los héroes para matar a los úsares? Que es los que cuesta más al principio. O que tienen más vida. El que les jode más también. Y así ya estáis bastante cubiertos. Vale. Kainin que se está cargando a un aldeano también. Y ahora tengo la habilidad de curación. Para curar un poco a un mosquetero que estaba herido. Pero un poco más. Sí que se me han cargado alguno de los hulanos. Pero bueno. Cositas que pasan. Voy a construir ya... La fundición por aquí. Y una casa. Si puedo. Cuando pueda. ¡Vamos, Belén! ¡Vamos, Belén! ¡Vamos! Y poner también la mejora de... Sembladora cuando pueda. Compraré madera. De hecho, mira que te digo. Para la casa sobre todo. Voy a construirlo antes que la fundición. Así puedo continuar sacando aldeanos. Y también envíos y demás. Importante. Y tenemos el barquito. De... O sea, antes de que lleguen mis buques de guerra. Sitiaremos los destacamentos de la guardia. O sea, junto al gran lago con unidades de tierra. Recuerda la artillería. Vale. Pues tenemos que cargarnos... Los destacamentos de por aquí. Vale. Voy a sacar... Dos falcones de este momento. Pero necesito otra casita. Así que voy a construir otra casita antes. Y esto es a la madera. Voy a sacar los tres falconetes. Más casas. Perfecto, perfecto. Y ahora sí que podrían mejorar el tema de madera. La recolección de madera importante. Es uno de los recursos que más se tarda. Y los británicos están ya en la edad de las fortalezas. Así que tenemos que tener cuidado. Seguramente el próximo que envíe sería culebrinas. Por si nos vienen con... Cañones o demás. Voy a sacar también... Algún que otro mosquetero. Y continuar haciendo casitas. Vale. Nos atacan. No sé qué tienen con los piqueros. Los británicos. Es increíble. Creo que ahora habían cambiado para que pudieran llegar a la edad imperial con una carta. Con el parche que hubo hace poco. Bueno, hace poco. En agosto, creo. Sí, pues de agosto, creo. Vale, vale, retirada, retirada táctica. Estos que ven a estamino. Vamos a atacar el destacamento. Vamos a atacar el destacamento. Envío a culebrinas y todos contentos. Continuando, construyendo también. Aquí puedes hacer la misma táctica y es básicamente poner uno de las estrellas delante de todo. Para que se comen los torretazos. Aunque lo me ha salido muy bien a mí. Me han atacado los mosqueteros. Uy, uy, uy. Se me está laggeando todo de tanta mierda que debe haber en el mapa. Vale. Tenemos 10 mosqueteros más. Voy a destruirle la base también. Así podemos ir libremente por esta parte de... O esta isla, mejor dicho. Este cacho de terreno. Sin restricción. Y encima creo que uno de los objetivos secundarios que tenemos es destruir los dos centros urbanos que hay por aquí en el mapa. Así que podemos conseguir uno de ellos. Voy a atacar de momento con los culebrinas, aunque no haga mucho. Mejor que nada. Vale, ya han sacado los milicianos, por lo que veo. Me están jodiendo vivo. Voy a sacar los carrilleros. Se han cargado en Nonaki. Vale. Aquí vemos la flota como va avanzando. Así que tenemos que darnos un poco de prisa. Antes de que llegue a la punta, tenemos que haber destruido sus flotas. Y para destruir sus flotas, necesitamos los barcos del crack de Washington. Así que tenemos que hacer lo que nos digan ellos. Como no podemos hacer ni puertos ni nada, ni barcos, pues es lo que hay. Mira, mira, poco a poco, pico y pala. Las culebrinas destruyendo el destacamento, lo nunca antes he visto. El boom que hacen estos cabrones de los británicos es loco. Sobre todo si lo comparamos con la mierda que hago yo. De boom. Vale, mira, ya nos han enviado dos barquetes. Para ir a... El destacamento de por aquí. Quiero cargarme a todos los aldeanos antes, por eso. Las casas, no sé si es muy bueno destruirlas. Pero el hecho de que son solo agregas. Lo que les permitiría... ...tener un boom aún más grande. Por sacar más aldeanos. Así que voy a dejar las casas ahí. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aldeanos que podemos evitarnos que tengan ellos. Así que todo es bienvenido. Cosa que quiero hacer también. Aparte de mejorar el molino que no lo había mejorado todavía. Vaya crack. Es construir un segundo molino. Aparte de mejorarlo cuando pueda, obviamente. Y como tenemos algo de oro, también voy a mejorar... ...el segundo tier... ...de la recolección de oro. En el mercado. Voy a mejorar mosqueteros veteranos. Y sacar unos cuantos también. ¿Y estos qué? Hay 11 mierda. Vale, ya está. Voy a mejorar también... ...los molinos. Y construir 7 casas. Bueno... ...ha dado para 3 lo que hay. Y estos cracks... ...voy a poner los que... ...recolecten todo... ...el oro de esta isla. Vale, pues vamos a ello. Vamos a asediar... ...el último destacamento. Antes de que nos envíe la flota tocho. No sé si hay alguna sorpresita por aquí en el mapa. Hace bastante que no lo juego. Así que todo es posible. Voy a tener un puerto. Este no tiene nada. Este es el que tiene más. Vale, pues... ...voy a destruir el puerto. Sí, 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 sí. Normalmente en esta isla es donde tienen el ejército tocho. Así que seguramente... ...os vengan a joder. Voy a esperar a que vengan con... ...la artillería y empiezan a... ...avanzar otra vez. Me cago en todo. Tenemos que... ...darnos prisa. Y un poco más. ¿Qué coño? Hace un... ...guerrillero ahí. Me he colado, seguramente. Bueno, con el rango que tienen... ...la artillería... ...lo podemos hacer... ...sin mucho problema. Bueno, ahora que tenemos más comida... ...podremos pasar a la edad... ...sí, a la edad... ...cuatro fácil. Vale. Pues nada. Nos queda... ...reventar... ...la flota. Reunamos mis buques de guerra. Atacaremos a Warwick... ...con toda la fuerza de mi marina. Trato de no perder... ...parte de la flota de Washington. Eso es lo que quiero... ...intentar hacer. Tranquilo. ¿Qué coño, tío? Tienen todo cargadito, eh. No, no, no. Bueno, sí, ataca. Ataca, que los está reventando. Mata a por lo menos... ...10 tropas enemigas... ...con una bala de cañón. Tengo casi 300 horas en el Age... ...y me dan ahora esto, ¿sabes? En la campaña, tú. Oh, vale. Vale. No sé qué cojones hacían ahí en medio... ...de... ...de un molino. Un poco rarete. Vale. 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 Voy a destruir este destacamento. Y me falta solo... ...Shanon. Un galeón de los británicos. Tienen dos centros urbanos. Esto no me puede tocar los huevos. Porque hacen bastante, bastante daño a los barcos. Sobre todo si tienen una mejora concreta... ...de la metrópoli. Pero no tiene pinta que la tengan. El destacamento puede que sí que me joda más. Voy a retirarme un poco. Y aquí tenemos los monitores... ...para acabar de hacer el trabajo... ...y reventar el centro urbano. Pero bueno, aún así nos hemos cargado todas sus tropas... ...porque estaban, por algún motivo inexplicable... ...estaban en la costa. Así que estaban a tiro... ...nuestro... ...de nuestra flota... ...que nos ha dado Washington. Así que... ...raro de cojones tú. Y con las mejoras... ...bueno, con el ataque este cargado... ...podemos destruir... ...el centro urbano en un momento. No hemos construido... ...absolutamente... ...nada de... ...de artillería. Hemos construido la fundición de artillería... ...para hacer bonito. Casi, casi. Y ya estaría. Ahora no tenemos que hacer ni el segundo. GG. 20 minutitos. Sobre todo el problema es que... ...empiezas con muy, muy poca cosa... ...y tienes que hacerlo todo desde... ...desde... ...desde al principio. Pero en general es un mapa... ...bastante easy. Stuart. Vamos a ver qué ha pasado con nuestro tío. Está un poco... ...echándose la siesta. Vale, pues nos vamos a las grandes llanuras. Tú ya sabes lo nuestro, ¿verdad? John Black. Yo no te habría elegido como marido para mi hermana. Preferiría a alguien más... ...estable. Pero ella decide a quién ama... ...y no voy a interponerme. John Black. Vamos a ello. Tenemos un nivel extra... ...así que... ...voy a darle caño. No sé qué... ...elegir... ...ahora. Ahora estamos... ...en las grandes llanuras. Buf. No nos da todavía la opción de... ...elegir los cañones. ...reales. Por lo que... ...no tiene pinta que podamos elegirlo... ...en ningún momento. Lo bueno del próximo mapa... ...es que ganaremos bastante experiencia. No sé si es suficiente para... ...subir de nivel. Pero sí que ganaremos... ...bastante. El carromato puede ser interesante. El tema económico. Y los mosqueteros y guerrilleros... ...también. Los luanos... Esto... ...el problema seguramente es que sea de edad 4. No me enseña, ¿no? Qué edad es cada cosa. Qué raro. Voy a pillar el carromato... ...melo a juego. En edad 3. No tenemos casi cosas en edad 2. Pero lo bueno es que... ...en la mayoría de mapas... ...ya empezamos directamente en edad 3. Esto será un buen... ...añadido para el tema económico. Así que al menos... ...algo es algo, ¿no? A ver... ...lo tengo todo puesto. Así que... ...estamos ready. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dale un like. Suscríbete si quieres ver más. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el vídeo. Y nos vemos... ...en la próxima. Adiós.